Cuando la ciudad duerme Un superhéroe debe ponerse su traje Y salir a cazar criminales Que nada, es coña Buenos días, perronos y perronas Nada, básicamente he hecho un poco de gilipollas Por cierto, si no habéis visto esa serie, esa web Sería en la que salgo yo Cannibal, échale un vistazo porque está Increíblemente cojonuda Tiene varios premios, entre ellos Mejor webserie Andalusa y Premio del público a mejor webserie Nacional, así que nada Ahí lo dejo, dejo el Link del canal en la descripción De este vídeo, vaya spam De todo menos fitness, en fin Os comento Empezamos el día como siempre, son ya Las 7 y 20 o así aproximadamente Largas Y nada, empezamos el día con un poco de curro paseo Como siempre, consultas y revisiones con mis clientes Así que nada, vamos con todo Con esos science que tenemos en el team Javier Pulido 69 Vamos a por ello, vamos a por otro puto día más joven Y bueno, como siempre Cafetazo en el cuerpo Abdominales y compresivos hechos Y nada, hoy toca muchas cosas Toca comida libre Toca contaros que tal la revisión La última o últimas revisiones Con Darío, en fin, muchas cosas Así que no os perdáis este vídeo Rompemos ayuno Hoy han sido unas 13 horas Os comento ya que estamos Por aquí Para los que me preguntáis por el tema del ayuno Sigo haciendo el ayuno 16 Hago ayuno En fútbol, lleventazo hace hoy Madre mía Me resguardo Porque si no, no se me escucha Tema del ayuno Estoy haciendo ayuno Pero realmente no cuento las horas Simplemente cuando ya me apetece Y veo que más o menos ya es hora de Digo, venga, va Vamos a romper el ayuno, ¿no? Pues lo hago O sea, los días de entrenamiento Suelo hacerlo en 12, 13, 14 horas aproximadamente Y los días de descanso Como hago menos comidas O sea, no hago ni pre-entreno Ni post-entreno Lo suelo alargar un poco más Por el tema de saciedad Y pasar menos hambre, ¿no? Entonces ese sí que lo suelo alargar 16, 17 Ayer incluso fueron 18 horas Pero no lo cuento Ni voy de forma específica Ni nada de eso, ¿vale? Así que nada, os cuento lo que es el desayuno Y esto está hecho Con... Bueno, la reta de las gachas La dejo en la descripción de este vídeo Como siempre Vaya ventazo ¿Qué pasa aquí? En el único sitio donde tengo luces sanas Y vienen viendo Fue cállense, hombre Vale Esto está hecho con una caseína muy especial Que ayer hice un unboxing De un pedido que me llegó Hice otro para Procis O sea, desde Procis Pero no me ha llegado Lo quería hacer El unboxing para este vídeo Pero no ha llegado Así que nada Os presento el unboxing de ese... De ese... Pedido Que os acabo de comentar De Proe Tenemos por aquí Una muestra De Proe Fresh Sabor manzana verde Por aquí Hemos pedido Cúrcuma con pimienta negra Porque tengo ciertas molestias En la muñeca No sé si es a nivel de inflamación Y además Hace tiempo que quería probarlo Por tema de... Bueno, por lo que es el antiinflamatorio en sí El beneficio antiinflamatorio Que tiene la cúrcuma Quería probarlo Y además ahora también para ver Porque hay gente a la que le sienta también muy bien A nivel de extensión abdominal O sea, lucha contra esa dilatación abdominal Y quiero ver si realmente Pues es efectivo, ¿no? A ver qué ocurre Y si además Pues me viene bien también Para la molestia que tengo en la muñeca ¿De acuerdo? En caso de que fuera una inflamación Provocada por una inflamación realmente Así que nada Os paso por aquí Por si quieres ver la información nutricional Tenía simplemente curiosidad Así que nada Vamos a probarlo Y se me estaba gastando la caseína doble chocolate Así que hemos pedido Que hay sabores nuevos en Proe Y formato también de un kilo Que antes solo había de dos Caseína micelar sabor natillas Que va a caer en el desayuno de hoy Los que me seguís en Instagram Pues probablemente ya os haya dado el veredicto Yo os comento ya directamente el desayuno Antes que nada Quiero hablar sobre el tema de la cúrcuma La cúrcuma la estoy incluyendo por la noche Por una razón muy sencilla Porque me voy a preguntar ¿Cuándo la tomas? No sé qué La tomo por la noche Básicamente para intentar Distanciarlo lo máximo posible Del periodo en torno al entrenamiento Antes, durante y después Porque estamos incluyendo citrulina malata Durante el entrenamiento Que es un precursor del óxido nítrico Para mejorar la base de hidratación En fin, todo eso No voy a entrar en temas de Explicar eso Porque no es en lo que me quiero enfocar Si queréis que explique Los beneficios de la citrulina malata O etc La producción de óxido nítrico Pues me lo decís Y lo veremos Lo valoraremos A lo que me refiero La cúrcuma Uno de los principios O sea Uno de los beneficios que tiene Es que Bueno No es un beneficio realmente Sino que inhibe La síntesis de O producción de óxido nítrico Con lo cual Si buscamos el beneficio De producir óxido nítrico Durante el entrenamiento Y metemos un antiinflamatorio Como en la cúrcuma Pues Como que no tiene mucho sentido ¿No? Interfiere Entonces Por eso Simplemente a lo de estancio Eso no me enrollo más Gachas de avena Sabor natillas Están increíbles Llevan 60 gramos de copos de avena Que más 200 ml de leche desnatada Estevia 150 gramos de claros de huevo Y 20 gramos de caseína micelar Sabor natillas De Proe Nutrition Señores de Proe Os habéis lucido Con esta caseína Está increíble Un poquito de canela Ahí de topping Como veis Está increíble O sea llevo dos días Metiéndola La caseína en el desayuno No sabéis más pensados Jabrones Y Buah Está brutal O sea Yo Quizá a lo mejor He sido por el cambio De caseína de repente Ahora que estoy así Con antojos de abuela Y tal Pero Y me ha sabido a gloria Pero sin embargo He probado la de Pantela Rosa Porque ahora Hay sabores nuevos De caseína Antes solo había Pantela Rosa Y doble chocolate Ahora hay muchos más Este es uno de ellos Y yo le doy un 8,5 sobre 10 O sea Está increíble Tienes mi código de descuento Al final del vídeo Que siempre lo dejo Por si queréis comprar en la web O sea No solo hacer spam Pero hostias Que está buena De verdad O sea Os lo juro Es la mejor que he probado Hasta ahora De Proe Es que está brutal Sabe a natillas Ya lo digo Está muy buena 8,5 sobre 10 Señores de Proe Os habéis lucido Con este sabor Sin duda Un poquito de canela ahí Ayer además La hice con manzana De topping Manzana Que más Anacardos Y un poquito más De canela Y un poquito de sirope De caráminos Sin calorías Y era una jodida Ananilla más buena En serio Os lo digo Está brutal De verdad Y fresas Eso es una fresa Aunque no lo parezca Aquí no denigramos a nadie Por su aspecto físico Y nada más Esto es el desayuno Ah Se me olvidaba No puede faltar la verdura Hombre Un par de pepinos Ahí con sal marina Por cierto Ya he dado la noticia Por Instagram Pero lo doy también por aquí Evidentemente Porque es la plataforma En la que se va a realizar El sorteo ¿Qué sorteo? Pues precisamente El que voy a decir Por cierto Aprovecho para decir Que me sigues en Instagram Que estoy súper activo Ahí a diario Con mis stories Y demás Y os voy contando Día a día Mi preparación ¿Vale? En aspectos relacionados Con ella Como veis Ya casi llegamos A los 2.000 Suscriptores Así que Si llegamos a los 2.000 Haremos un sorteo Valorado en los 200 euros Productos de Pro Nutrition ¿Vale? Y nada Será para vosotros Y ya está Esa es la noticia Así que nada Si llegamos a los 2.000 Pues eso Sorteo que hacemos Y os quería comentar Sensaciones Sensaciones A ver Si la semana pasada Iba muy 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 jodido Realmente El hecho de haber vuelto De vacaciones Empezar De no haber entrenado nada A entrenar intenso De repente Pues a nivel De sistema nervioso central Tenía una saturación brutal El haber vuelto Ponerme al día Con todo el tema De la facturación Que tuve que hacer Del mes anterior Todo de golpe El trabajo de nuevo Todo de golpe Fue todo un cúmulo de cosas Que al final Pues me hizo petar Básicamente Además estudiando por las tardes De hecho esta semana Y hasta que acabe la definición He tomado la decisión De por las tardes Dejar de estudiar Dejarme las tardes libres Gracias a Dios Me lo puedo permitir Así que Como yo estimo Que quedarán unas 3-5 semanas Aproximadamente De definición no más Luego os comentaré Que me ha comentado Darío Pues digo Mira Voy a postergarlo un poquito Y así Desconecto un poco También porque también Lo necesito Y me va a venir bien Así que eso Porque además Por las tardes Lo que comentaba En el último vídeo Mi función cognitiva Hace así Entonces digo Bueno Pero precisamente hoy Esta semana Ha sido mejor de sensaciones En general A ver Me siento más jodido Lo que Cosas que pasan En una definición normalmente O sea Momentos así De más hambre Momentos de más apatía Menos enérgico En general No soy yo Hoy sí Hoy sin embargo Si me encuentro súper enérgico Desde que me he levantado No sé por qué O sea Ha sido una puta casualidad Con lo cual Vamos a pre-entrenar algo Y vamos a entrenar No voy a grabar No voy a grabar el entrenamiento de hoy Por dos razones La primera Hace tiempo que no me encuentro Con estas sensaciones Y con estas ganas Y estas energías De cara a entrenar Así que Voy a aprovecharlo Para estar concentrado al máximo Luego Aparte Bueno en realidad No son dos cosas Son tres La segunda La mierda de cámara No sé que cojones le pasa Pero tengo que echarle un buen vistazo Porque no sé qué le pasa últimamente Que parece ser Que va con batería Al gimnasio Pero cuando me pongo a grabar Se le va la batería Entonces no sé Qué cojones le pasa Tengo que mirar bien Qué le pasa Qué rápido hablo ¿Verdad? Sí Para que no duren mucho los vídeos Al final se me hará largo de la polla Pero lo siento Y luego La tercera cosa Se me ha ido Vale En el último vídeo O sea En el vídeo 200 Ese entrenamiento épico ¿No? Con Juanjo y Triana Me llamaron un poco la atención En el gimnasio Con el tema de la grabación y demás Porque la verdad es que nos flipamos un poco ese día Entonces me llamaron la atención Con el tema de la grabación y demás Entonces quiero dejar un tiempo prudencial Vaya a ser que la liemos Y vamos a esperar Entonces Por esas tres razones Voy a reventarme la puta vida Hoy entrenando Toca entreno de hombro Trabajo específico de abdomen Y como siempre La serie interminable De 100 repeticiones de gemelos Así que vamos a pre-entrenar Y nos vamos al lío Y nada De pre-entreno Pues lo habitual de siempre 8 gramos de citrulina malato con agua Y fin Y 200 miligramos de cafeína Código descuento MyProtein No tengo Lo siento Otra cosita que quería comentar Es acercar el descanso en general Así que es verdad Que esto no ha cambiado O sea Cada vez Voy durmiendo peor O sea Cojo el sueño rápido Porque llego reventado a la cama Y cojo el sueño rápido No tengo problemas El problema es que Bueno Aparte de la meada clásica ¿No? Se te levantas Meas Te acuestas Es lo que tiene La dieta hiperproteica Filtración renal ETC Bueno en fin Me despierto Y Llega un momento de la noche En que me despierto Y de repente Empiezo a despertarme Como cada media hora Cada hora Y ya es un sueño No es De calidad Pero bueno Es lo que hay Son cosas que pasan Vámonos a entrenar Comida post entreno Ha sido un buen entrener de hoy La verdad Ha sido muy buen entrener Muy buenas sensaciones Y me sigo sintiendo Muy bien Ahí la portera Mira Este tío está loco No lo voy a grabar Evidentemente 35 gramos de crema de arroz Con 30 gramos de proteína De concentrado De suero de leche El sabor tarta de queso Con 5 gramos de queratina Muy hidrato Y un poquito de agua Para hacerlo papilla Y nada Un plátano muy verde Ahí como ves Bueno Y aquí es lo que me hago La comida Como ya sabéis Un lecue por aquí Un microondas por aquí Otro lecue por aquí Otro microondas por aquí Y así de sencillo Me hago yo la comida Aquí No se me ocurre otra rima Lo siento Ha sido así de mala Os voy a comentar un poquito Cómo ha ido el tema de revisiones Precisamente hace un rato Me ha contestado Darío A la última revisión Para comentarme nuevos planes Y básicamente la idea era Esta semana he bajado bastante O sea, ha bajado un kilo 200 La verdad es que estoy bajando Bastante bien Y rápido De grasa Y medio centímetro menos de cintura Entonces La idea Era no hacer comida libre Esta semana Y hacer una carga el domingo Que era lo que me había dicho Y además El lunes cambiamos la rutina Eso es impepinable Eso se hace sí o sí Y le digo Vale, pues de puta madre Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente lo que hacemos Cuando hago comida libre Según el plan Lo que tenemos estipulado es Que en el resto de comidas Que no son las comidas libres Elimino las fuentes de grasas Como tal A ver, evidentemente hay trazas En la avena En el pollo que voy a comer ahora Pero las fuentes de grasas Que tenemos para elegir en el plan Entonces, le digo Bueno, ya es la primera comida de hoy Tenía pensado hacer comida libre Y he quitado las fuentes de grasas Le digo, ¿qué hago? ¿Lo compreso de alguna forma? Tal, no sé qué Me dice, no, haz comida libre si quieres Digo, a ver, me da igual O sea, si te jodió los planes No, o sea, hacemos la carga el domingo O sea, son dos días ¿Qué más me da? O sea, no me importa Digo, a ver Yo me había hecho la idea hoy Me he comprado un helado Todo eso Pero que no pasa nada Lo que sea mejor Tú eres el que manda Y me dice No, no, no Si vas bajando como un tiro Mete comida libre Que además Te va a venir bien a nivel En cuanto al factor psicológico Digo Pues nada Se hace comida libre Vale Así que nada Básicamente eso La verdad que vamos bajando muy bien Ya digo Y aparte de todas las sensaciones y demás Que os he comentado Hay que seguir bajando un poquito más Me ha dicho que ya En breve empezamos el volumen Así que nada Hay que seguir apretando Secando al máximo posible Para crear la mejor base posible ¿Cuántas veces he dicho posible? Yo qué sé La mejor base posible Para empezar a ganar volumen Lo más magro posible Otra vez Y nada Yo estoy súper motivado Súper contento Aunque haya días en los que esté así Más agotado Y tal como dije en el último vídeo La verdad es que estoy muy motivado Por lo que se va viendo Y más saliendo formitas Y demás Estoy muy flaco Ya lo sé Pero bueno Lo que hay ya creceremos Así que nada Os enseño ahora La comida Comida número 2 3 Si contamos la posta en treno 4 pimientos verdes Si son verdes Aunque hay alguno que estaba Más maduro de la cuenta Por eso sale con ese color Básicamente 60 gramos de arroz vaporizado Con sal marina y tomillo 175 de pechuga de pollo Con sal marina y cebolla Molida y pimentón picante Mi combo mágico estrella No, no hay más Lo que pasa es que son Quiletes muy, muy finos Y un poquito de tomate triturado He introducido el... Bueno, ahora os comento El porqué del arroz vaporizado Y bueno Un detallito sin más Y bueno Un par de calatinillas La de 6 en azúcares Sabor fresa Y multifrutas Lo que os decía Un detallito sin más No sé Curiosidades Y tal que van surgiendo Y os las voy diciendo Por si os vienen a aplicarlas Como hemos reducido Como aquí en esta comida No hemos incluido La fuente de grasas Por lo que os he comentado Ahora mismo Me parece más interesante Incluir el arroz vaporizado Antes que el basmati Por ejemplo ¿Por qué? Porque al arroz vaporizado Le remueven la amilopectina Entonces a nivel digestivo Más o menos A nivel de... A velocidad A nivel de velocidad De digestión Es parecido al arroz integral A ver, evidentemente Eso es lo a nivel de digestión De velocidad de digestión Porque no tiene La misma cantidad De vitaminas y minerales Y ni de... Fibra, ¿vale? Eso no quiere decir Que tampoco sea más bueno Porque luego, por ejemplo El arroz integral Tiene cantidades ingentes De... Ay, mierda Se me ha ido De arsénico ¿Vale? Normalmente Entonces Con lo cual Lo natural No siempre Es lo más bueno Siempre Cuidado con eso Ojito al dato Entonces eso Se digiere De forma más lenta Me parece Mucho más saciante Porque Las grasas En este caso Tienen una función Que es la de Ralentizar Buah, yo tela Ralentizar la digestión Porque hacen que Se retrasa el vaciado gástrico Con lo cual Las digestiones Se hacen más lentas Y está saciado Durante más tiempo Entonces eso Básicamente Por, digamos Sustituir Ese efecto saciante De las grasas Lo Sustituimos Por así decirlo Por la El arroz vaporizado En lugar del basmati No sé Son Detallitos No sé Por curiosidades Por si os interesa Vaya Pues aquí tenéis Mi comida libre De la semana Pizza de Telepizza Básicamente Y una Coca-Cola Los Ángeles Y hoy es el Mr. Olimpia ¿Será una señal? No lo sé Básicamente Es la La pizza lasaña ¿Vale? Se tiene casi como un topping Por encima Es como si fuera una pizza Así de dos capas Una pizza mediana Y esto va a ser mi comida libre Acompañaremos luego Con un postre Que os enseñaré Y bueno Voy a hacerle un corte Y os enseño ¿No? Así que cojones Pero lo que sí Esto es un día en mi dieta Y a ver Que trozo diseccionamos ahí Que se vea ese precieto bien Si os gusta la pizza Y os gusta la lasaña Pues es eso Básicamente Una mezcla Que su carne picadita Va Ahí se va viendo Bueno, bueno, bueno Se desmonta y todo ¿Veis? Tiene como un relleno Así es como una pizza Y lasaña a la vez Y eso Tiene su bechamel Y todo por dentro Hasta que os cagáis La verdad Que va a entrar como Dios Y no ha llegado Con tanta Voracidad A la comida libre Esta semana Como la semana pasada Pero sí que se agradece Y va a entrar como Dios Así que nada Señores Que aproveche Sí Oh, sí Mira, mira, mira Mira Madre mía Vaya pinta tiene Brutal Está increíble Pero si todavía no lo he probado Y aquí La última Joder, qué oscuro, ¿no? La última comida del día Que va a ser este helado Peanut buttercup Mi favorito Porque probablemente Ya no haya comida libre Hasta dentro de un tiempo La comeré probablemente entera O si no lo que entre Y le pondré topping A alguna que otra barrita De estas de Kit Kat Blanco Todas ni de coñas Hay un montón Lo que apetezca Simplemente Lo que entre Y nada A gozarla Perrito, papito Que probablemente sea la última En una temporada Así que nada Y nada más Eso ha sido todo por hoy Espero que no se haya hecho El vídeo demasiado largo Y mira que intento sintetizar Hablando súper rápido A la velocidad de la luz Creo que hay algo aquí En un objetivo No lo sé Y ahora no sé Si está enfocado Creo que sí Y eso, vale Bueno, que se alargo demasiado Y no quiero lierme demasiado Ha sido un buen día Una semana que bueno Pues lo que os he dicho ya No voy a rayaros más La cabeza Básicamente Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Espero que este os haya gustado Si te ha gustado Dar a like Comenta Suscríbete Haz lo que te dé la gana Compartir No vas a compartir Si no te ha gustado Pues dislike Es así de sencillo Haz lo que te dé la gana Con tu vida Muchísimas gracias por estar ahí Y como siempre Seguimos A topeos días Chau Chau Chau